Mirándote a los ojos Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi alma? ¿No es un ladrón? ¿Qué me lo ha robado todo? ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Dime de dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi alma? ¿Es un ladrón? ¿Qué me lo ha robado todo? Arréglate mujer Que se hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Mujer Pero abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche nunca que has llorado Y a mí Déjame Que vaya preparando mi equipaje Mujer 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 Perdóname Si te hago La misma pregunta Es que no lo entiendo ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Dime de dónde ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué ha robado un trozo de mi alma? ¿Es un ladrón? ¿Y a mí Me lo ha robado todo? Pregúntame ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Y a mí Me lo ha robado todo? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?